El aeropuerto internacional es el aeropuerto internacional Leonardo da Vinci, que transporta alrededor de 43 millones de pasajeros al año. Ahora, todas las unidades de la policía se preparan para un operativo especial. Deben vigilar rigurosamente los vuelos que se dirigen hacia África con el fin de desbaratar una red de narcotráfico que opera en esas rutas. Los agentes deben encontrar a dos hombres que, según sus investigaciones, son los encargados de transportar el dinero de la organización. Buongiorno. Una policía al passaporto, por favor. Gracias. ¿Puedo encontrar el documento su? No. ¿La policía? Sí, sí, lo sé. Debe venir con nosotros. Urgentísimo. 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 Urgente, muy urgente. Uno de estos personajes era conocido. Ha sido firmado con alrededor de 160.000 euros en cuentas. Lo hemos conocido inmediatamente. Lo que te quiero decir es que si tienes algo que no tienes que tener. No, no, no. Yo no te daré. ¿Alguien otro amigo con él? Persona que conoce el mismo vuelo? Solo yo. Solo él. Ahora, ahora lo hacemos todo porque estamos esperando otra persona que está con el mismo vuelo. Alve, la policía al passaporto, por favor. Los agentes logran interceptar a los dos sospechosos y los trasladan a la dependencia policial, donde llega el punto clave del operativo. Svuota todo lo que hay en tasca. Metti todo aquí. Deben encontrar pruebas para poder finalmente detenerlos. Debes svuotar las tascas y poner todo lo que hay. Si no hay nada, no lo metes. En tasca hay nada. Guarda. Ecco, vedi? Questo. Svuota. Todo aquí. Si hayan el dinero, el hombre estará en graves problemas. Cuando ha capido de todo lo que estaba sucediendo, poi, sabiendo de todo lo que estaba sucediendo, ha colaborado sin hacer ostruzionismo. Estos son los dinero? Estos son los dinero. Estos son los dinero. ¿Cuántos son estos? Estos son los dinero? Estos son los dinero. Hay otros de estos pacientes? ¿Altos todavía? No, estos no. Tranquilo, tranquilo. Lo sé yo lo que tengo que hacer. A nosotros te lo debemos hacer. Debes estar tranquilo y colaborar. Bueno,is lo que no te la optimizas. Te lo Что, vosotrosよ. Okay, es mejor, no? Senza problemi. Ok. Te lo que ey, espera este que. Te lo pasais te dit. Cuando se nie es mucho te dimentichies, mi parece que queremos cará? Sol DID. umping. Es que también hay, lleva. Después te la ayudas. Tu debes estar calmo. 관�if czas Chen will luôn, Carnas y деньги, ¿Dios son todo provento de una actividad inlicita de esta organización criminale ¿y qué business fai? la suerte del primer joven ya está echada va bien el business en Italia debo hacer la misma cosa al menos vado subito a pensione me prende a trabajar con ti me da impuesto te guadagnes así bien son tantos 1.500 totales 23.880 ahora ha llegado el turno del segundo sospechoso si entre sus pertenencias encuentran dinero escondido será prueba suficiente para privarlo de su libertad no es solo mío pero no nos interesan los biscotti no nos interesan école cada día una multitud recorre los duty free del aeropuerto de Roma unos 10.000 metros cuadrados donde muchos aprovechan para comprar a un precio ventajoso otros se contentan con solo mirar pero hay quienes se acercan con la intención de aprovechar el tumulto para llevarse los codiciados artículos sin pagar ahora detectan a un joven que realiza un movimiento sospechoso y se disponen a interceptarlo pese a las acusaciones el hombre se hace el desentendido y hasta se muestra ofendido pero por más que se esmere lo han descubierto infragántico los agentes trasladan al pasajero para revisar sus pertenencias el pasajero confiesa que robó un perfume restándole importancia a la situación ya despojado del disfraz de inocente el joven ladrón muestra su verdadera cara despreocupado supone que con devolver lo robado todo quedará resuelto pero el asunto está todavía muy lejos de terminarse la denuncia a pie de libre la prende al 99% prende la denuncia a pie de libre pero en atesa de proceder luego de meses la policía interceptó a dos hombres sospechosos de transportar dinero obtenido de la venta de drogas para una organización criminal la revisión del primer pasajero confirmó las suspicacias y ahora buscan nueva evidencia entre las pertenencias del segundo hombre porque no es solo mío que es todo pero esto dice que es todo vabbé ma a noi no nos interesan i biscotti capito a noi nos interesan otro eccoli vai messi i soldi qua dentro e uno e uno a ver si contiene hay un altro di questi no c'è uno sandali le sandali le scarpe uno ok el destino de los pasajeros se hace evidente el discontro probatorio fondamentale porque es el trafico del ritorno del controvalorio de lo stupefacente venduto si ahora va al carcero insieme a él todos y dos insieme comienza el melodramma el melodramma uno de los dos los sujetos como hemos dicho como era ya estado firmado recientemente ha estado rilasciado en el inmediateza había más experiencia en este tipo de actividad ahora los detenidos serán formalmente informados sobre la causa que los involucra con la red criminal investigada esto es que te son dado esta copia esto me parece aquí se mi finiré así ahora está sí sí ok sí sí ahora está en casa tú leggi esto esto es un orden de arresto tú comprendes la lengua italiana no no pero me entiendes yo hablo con ti me entiendes no entiendes la lengua italiana sí no pero lo que yo te he dicho ahora me entiendes la historia la voy a leer en inglés sí no entiendo la razón mientras el primer hombre parece muy seguro de su situación y se muestra confrontativo para su inexperto compañero las cosas parecen mucho más difíciles y cuando le toca firmar la documentación de su captura todo se desborda en un operativo especial la policía detuvo a dos hombres acusados de transportar dinero ilícito para una organización criminal pero durante el cierre del procedimiento imprevistamente todo se complica ahora hoy en este momento estoy arrestado en este si en italiano que en inglés no 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 te mette en el ciro no no te mette te mette no 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 senti alzati en piedi no 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 ha ceduto purtroppo abbiamo assistito una scena anche un po pietosa allora tranquilo con l'acqua vuoi acqua fatevi un bicchiere posso parlare se è stato arrestato e tutti i motivi stanno scritti qua dentro ok devi mettere una firma mai ben in goccia d'acqua bevi dai povera il tuo avvocato carcere parli con lui e con il giudice forse prendi tutto avviene su dai devi affrontare questa cosa adesso vediamo prima che prima che vai via te facciamo questi sono i tuoi a molti li do vengono presi anche queste persone vengono presi anche dalle loro condizioni economiche molto precari vengono assolutati all'inizio per pochi soldi e poi dopo continuano la loro attività perché minacciati da quelle loro da queste organizzazioni criminali che sono veramente spietate ora gli arrestati sono stati condotti in carcere entro cinque giorni verranno interrogati dal giudice che confermerà o meno la custodia cautelare in carcere ora un juez decidirà bajo que cargos seran acusados si se determina que efectivamente eran los encargados de transportar droga de nigeria a italia y regresar con el dinero de las ventas podrían recibir una pena de hasta 27 años de prisión los oficiales de it al pol detectaron a un pasajero que intentaba robar un perfume en el duty free e anche al joven le resulte algo menor podría enfrentar serias consecuencias una denuncia a piede libero la prendi al 99% prendi la denuncia a piede libero in attesa di progetti no oggi non faranno la direttissima però dopo tre mesi verai contactato dal tribunal per andare a fare un progetto accedere davanti al giudice el joven está oficialmente detenido pero para él parece ser tan solo un juego ahora deberá enfrentar al inspector a cargo quizás ya no tenga tantas ganas de seguir bromeando el hasta ahora despreocupado ladrón empieza a comprender que lo que ha hecho no es una el joven podrá continuar con su viaje aunque enfrentará consecuencias legales aún le queda una oportunidad para llegar a casa bien perfumado podrá obtener su fragancia en el duty free de destino solo será cuestión de que esta vez no olvide pasar por la caja un vuelo recién llegado de dubai acaba de tocar suelo italiano y la policía se dispone a hacer un control entre unos 235 pasajeros un solo joven llama la atención los policías deben acompañar al pasajero en busca de su equipaje según los registros el joven ha hecho un corto viaje a su tierra natal y la gran cantidad de equipaje que lleva les resulta demasiado llamativa los oficiales se disponen a revisar el equipaje el joven comienza a inquietarse y algo les huele demasiado mal el pasajero asegura sólo estar llevando presentes pero los agentes sospechan que hay algo más hay más falta uso de sostanzas superpacientes droga droga la policía la policía perfiló a un joven que transportaba demasiado equipaje para un corto viaje y ahora se disponen a comprobar si allí oculta algo ilegal hay más falta uso de sostanzas superpacientes droga droga seguro seguro aparentemente no hay nada que lo comprometa pero aún tienen mucho por revisar el pecado claro la televisión el avance al mismo cloradino la misión de nuestro sí en el la llave una varilla la sección pero pues a manjar sí Luego de una exhaustiva búsqueda, la tarea de la policía judicial ha terminado. Pero para el joven, la odisea no ha acabado. Al joven aún le queda una larga espera. Lo bueno es que si le da hambre en el camino, algo seguro encontrará en su maleta. Más de 6 millones de inmigrantes residen en suelo italiano, lo que hace de Italia un país multietnico. El aeropuerto de Roma es la principal puerta de entrada al país. Aquí la policía de fronteras vigila todos los movimientos para detener cualquier intento de inmigración ilegal. Ahora los agentes han trasladado a sus oficinas a un ciudadano extranjero que hallaron deambulando en el área de arribos internacionales. Capitán, capitán, capitán. Procedere all'accertamento de un passeggero privo de documentos. Esta persona no hablaba ninguna lengua conocida, en italiano, en inglés, en español. Passport? No, 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 no. En este caso, bisogna capire prima se si tratta de un criminale, se ci sono problemi per la sicurezza interna nostra, ma anche per vedere chi abbiamo di fronte. Mano destra. Chiaramente l'unica cosa che dà l'identità certa di una persona sono le impronte digitales. Il passagero no aparece en los registros de territorio Schengen y tampoco en las bases de datos internacionales. Ci possono essere tante motivazioni dal rimanere in Italia, o arrivare in area transiti e incontrare qualcun altro che dà un documento falso per poter dirigersi in una terza destinazione. Se ci sono problemi per la sicurezza dell'aeroporto in che nazionale, perché viagiano o potrebbero viaggiare qualsiasi tipo di personaggio. Ahora se suma al caso una unidad experta en investigación. Le surge descubrir quién es, en qué vuelo ha venido, y qué ha hecho desde que desembarcó hasta ser interceptado por la policia. Il passagero resulta semplice. Noi presumiamo che possa aver usato il passagero di questo italiano, il risultato semplice, se si è sostituito a lui visto la somiglianza e se si è embarcato usando quel passagero. Ahora los agentes deben descubrir su verdadera identidad. Pero el misterioso forastero parece dispuesto a todo para evitarlo. No, 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 no. Son las 7 am y los especialistas antidrogas se preparan para controlar el próximo vuelo proveniente de la costa norte. Unos 80 pasajeros descenderán de la aeronave. Los expertos antidrogas deben poner en alerta todos sus sentidos para detectar cualquier actitud sospechosa. Entre las últimas personas una mujer llama la atención y es esperada para un control. Venga un attimo, ok? Asistenza. ¿Due están andando? ¿A Roma? Si, a Roma. Si puedo seguir un attimo, andiamo al ufficio, facciamo un controllo un attimo, poi la lasciamo, va bene? Se porta con un decreto. No, 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 no se preocupe. La pasajera será trasladada a una de las 5 salas de revisión de la Terminal 3 para un control más minucioso y si todo está en orden, podrá continuar con su viaje. ¿Dónde te resta ahora? Aquí, a Roma. ¿A Roma? Aquí, por vacancia. ¿Debo estar dos o tres días? Ci son los salvos a Roma. Ah, ¿verdad? Sí, un poco de shopping, un poco de cambiar un poco de área, ¿sabes? Primero impacto, la señora, sotto un aspecto de calma aparente, celaba un nervosismo bastante acentuado. ¿Solo arrestada? No. Ah, ah. Las incisivas preguntas del oficial parecen incomodar a la mujer cada vez más y en pocos minutos se sabrá qué es lo que la pone tan nerviosa. Se acomode un momento en la señora. ¿Es el pasaporto de la señora? Sí. ¿Tengo un filo? Facciamo un controllo a las bolsas. Ahora proceden a inspeccionar su equipaje. Estos son efectos personales. Esta es mi propia. Es mi vestido. ¿Has controlado esa bolsa? Sí. Entre sus pertenencias no hay nada sospechoso, pero la búsqueda aún no ha terminado. Un attimo, un controllo veloce, señora. Oye, el chártame. Oye, el chártame. Lo he hecho por cosa que era de norma. La policía investiga a un pasajero que deambulaba en el área de conexión internacional sin documento. Hasta ahora han descubierto que embarcó en Turquía con una identidad falsa. Pero el hombre parece dispuesto a todo para evitar ser descubierto. Aunque el teléfono parece inutilizable, los agentes no se dan por vencidos. Y pronto encuentran una foto de su pasaporte. El procedimiento empieza a cerrarse y el hombre asegura tener muy buenas razones para haber cometido semejante delito. Todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido vanificado por este caso. Así que ha sido respinto en la frontera como previsto. El hombre no ha hecho solicitud de protección internacional, no ha hecho solicitud de alguna cosa. La inútil travesía ha terminado. Tras haber intentado huir de su tierra natal, para sorpresa de todos, ha decidido volver a casa. La policía interceptó a una mujer sospechosa recién llegada de la Toscana. En su equipaje no hay nada ilegal. Pero los oficiales aún sospechan que esconde algo. ¿Qué ha hecho? Hace algo que no va. Una cintura porque... No, señora. ¿Se le cose no me gusta? ¿Se hace mal a la schiena? ¿Pero el mar de la schiena? Tocca esta cintura. ¿Tocca esta cintura? ¿Pero el mar de la schiena? ¿Esto es un analgésico para el mar de la schiena? ¿Quién le ha dado esta? La tengo... La he messo aquí porque era importante. ¿Quién le ha dado? El mío compagno. Allí dentro de esta pancera ocultaba un pacchietto de sostanza bianca. ¿Más sabe qué es esto? No, yo no he idea. ¿No he idea? ¿Sicura? Sí. Para la policía, la situación es bastante clara. ¿No sabe cosa pensamos que sea esto? ¿De eso lo hacemos un narcotrista? ¿Se droga? No. ¿Le va en cárcel? ¿Cómo que yo? Esto es que yo. ¿Por qué la porta voy yo, señora? ¿Quién es que la porta? La mujer asegura con vehemencia que no hacía otra cosa más que un favor a su pareja. Su compañero le ha dicho que esta persona debe venir a prender esto, me le voy a dar pura igual cosa, magari soldi, cualquier cosa. Era una cosa importante, yo no lo había ni antes visto. ¿Ceo no lo digo? ¿Señora, pero una cosa importante, en un momento uno la porta en la bolsa normale, ¿por qué la portaba lì dietro? Diciamo que es una justificación, no ha muchos fundamentos, en el senso que si yo no porto nulla de ilegal, no temo, no la debo nasconder, insomma, la visione de altra gente. ¿Quién me quita? Bueno, si quita llegamente, el amor es llego, ¿eh? Ahora, con un rápido test, los agentes comprobarán si efectivamente lo que estaba transportando adherido a su espalda es droga. Si la muestra se tiñe de azul, la mujer estará en serios problemas. El resultado es el esperado, ya no hay escapatoria. ¿Sicura que no c'entra niente? No sé que cosa, cioè, no sé que cosa era, no... Si era quello lì, no lo so, cioè... Per lei era una cosa normale portare una cosa così preziosa occultata all'alto. Si questo contenitore fosse al corrente di quello che stesse trasportando, quindi era chiaro che era ben consapevole di quello che stesse trasportando. Se lo dice lei, io non ho mai preso droga, non ho preso un fumo neanche si... Si, si, pero... Adesso chiamo al magistrato e lei sicuramente va a encarcelo. Ma come? Adesso andremo a prendere anche a su marido a pista. Ma io non c'entra nulla. Ah, prendiamo tutto e due, non si preoccupi. Come una che di cigaretti? Eh, non mi interessa, signora. Che cosa le ha detto a su compagno? De... 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 La mujer continúa afirmando su inocencia. Pero al enfrentarse a su nueva realidad, se derrumba. Ahora la mujer queda a disposición de la justicia local. Por intentar traficar casi medio kilo de cocaína de alta pureza, podría ser condenada a un mínimo de seis años de prisión. Cada día, aterrizan en el aeropuerto de Roma más de 280 vuelos provenientes del extranjero. Son más de 44 mil pasajeros que la policía de fronteras debe controlar antes de que hagan su ingreso al país. La mayoría de los viajeros pueden explicar rápidamente los motivos de su viaje. ¿Dónde llegaste? De Perú. Sin embargo, a algunos les cuesta un poco más. Accomendati pure aquí. Lo he acompañado para poder aprofundar este avalio. Entonces, repitiendo el billete de ritorno, de prenotaciones de alberghiere o, en asencia de estas, hospitalidades de personas. La comunicación con el pasajero parece simplemente imposible. ¿Tiene un cartón de crédito? ¿Un millón? ¿Tiene un cartón de crédito? ¿Tiene un cartón de crédito? No, no, no. No. ¿Tiene un cartón? ¿Tiene un cartón? ¿Tiene un cartón? Allora, trabajando appunto da seis años en este aeropuerto y en la policía de fronteras, ya de mío vengo con una preparación linguística. Parlo y comprendo benísimo la lengua inglese. Del cinese ci son soltanto dei termini. ¿Estás aquí para un volante? La gente se esfuerza, pero el pasajero no parece muy dispuesto a cooperar. ¿Estás un turista? No, qué bueno. ¿Tienes un turista? La oficial agota sus recursos, pero el pasajero no logra evadir el control. A simple vista, el pasajero no reúne los requisitos básicos de ingreso al país, pero los agentes deciden darle una segunda oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se hace? La intérprete tampoco pudo comprender su plan turístico. Y en estas condiciones, el misterioso viaje no podrá continuar. Un pasajero recién llegado de Hong Kong ha sido perfilado por la policía de fronteras. ¿Estás turista? Los agentes intentan averiguar cuáles son los motivos de su viaje, pero la tarea parece prácticamente imposible. El hombre no reúne los requisitos básicos de ingreso al país y el agente ya ha tomado una decisión. Pero no se dará por vencido y busca apoyo para convencerlos. Ha tentado de hacerme colocare con otra persona cinese al teléfono. No, no. No, no. No, no. No, no. Los agentes deben proceder con la expulsión, pero el pasajero no baja los brazos. El pasajero insiste una vez más, pero sin las garantías, el oficial no lo dejará ingresar. El hombre lo ha dejado todo, pero aún así deberá volver a casa. No ha conocido Italia, pero se lleva una gran enseñanza. Siempre hay que llevar los papeles, porque en el aeropuerto de Roma no hay insistencia que valga. El aeropuerto de Fiumicino es el aeropuerto más importante de Italia y uno de los más importantes de Europa y también del mundo. L'introducción del área Schengen ha ampliado aún más las nuestras responsabilidades. No somos más solo la frontera italiana, sino la frontera europea. Hola, madame. Parla italiano. ¿Puedo abrir por un control? Si cometió un error, el error se repercutirá en la seguridad del todo el continente. Entonces nuestra actividad es aún más consciente y requiere una profesionalidad aún más. ¡Ah! 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 Per quanto riguarda i risultati delle attività svolte nel corso dell'ultimo anno, abbiamo avuto circa 2.500 persone respinte perché non in regola con le condizioni per l'ingresso nel territorio nazionale. In queste condizioni di viaggio lui non potrà entrare, dovrà essere respinto. Abbiamo anche avuto sequestro di sostanza stupefacente pari a circa 150 kg. Vedete come ha cambiato colore? È diventata celeste da bianca. Questa è cocaína, signora. Ma io non c'entro nulla. Eh, non mi interessa, signora. Noi siamo qui per garantire la sicurezza dei passeggeri. Sì, sì. Cos'è questo? Ciafiki. 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 Ma... Cerchiamo di essere meno invasivi possibili, ma la garanzia deve essere garantita. Signore, questa è sua? I'm sorry. This is yours? Ok, please not on the floor. Are you okay? Ha venuto. Ha paura? Un po'. Eh, un po' tanto che non ti raggio in piedi. Qui, 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 qui. Signore, sono qui le cose. Non ci siamo periti. Ok? Si sente male a tutti. Non vedete qua per tornare via. Non vedo che condizioni sta. Guarda. Non è, non è, sì. Un po', però non è che... Ci sono i denti quasi che sono qua. Eh, quando è? Eh... Due vite... Parli di accompagnare fuori alla compagnia, per farli proteggere per il buono successivo, mentre stiamo in emozione un po' qua. Eh, io... In mezzo qua, per vado su. Io sono aiutando il massimo. Ciafiki. 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 Devi come arrivare, pure. Venga qui che apriamo la logica. È andato pure al mare, a Parigi, con il pantaloncino corto. Scusate, potrei parla? Scusate, potrei parla? Scusate, potrei fare. Che spettacolo. Quanto volo le pesi. La puoi fa, la puoi fare. Che? Sei qualcosa che nascondi? No. Scusate. Che faccio? Non lo so. No. Questo che cosa? Che cosa sono? estoy haciendo una pregunta, me dice que cosas son esto es todo genial hey, hey picolino ticket de este no lo tengo no pagavo ¿qué es esto? ¿qué cosa es? está en la reunión tengo una condición mental este es el error de mi doctor cocaína eh, solo lo voy solo lo voy no lo voy a ver es muy bueno Aeropuerto Internacional Leonardo Da Vinci Roma, Fiumicino es la terminal aérea más grande de toda Italia cada año operan aquí más de 210 mil vuelos que conectan la ciudad eterna con más de 230 destinos más de 570 vuelos por día son vigilados de cerca por la unidad antidrogas de la policía que en el último año secuestró más de 150 kilogramos de sustancias ilícitas ahora los agentes realizan controles de rutina en el arribo de un vuelo procedente de Francia la salida de los pasajeros se desarrolla con normalidad hasta que los policías advierten algo extraño una persona parece estar intentando escabullirse en otra dirección el pasajero asegura que debió viajar tres días a la capital francesa por negocios pero se muestra excesivamente intimidado por la presencia policial parecchi años que está en italia si son un bel poco ¿da cuánto? 15 años 15 años allora lei mi ha detto lavora per una dita se llama wine export wine export giusto? esta dita sede aquí a Roma l'indirizzo esatto non se lo ricorda? no per questa dita lei è andata a Parigi? si dove è stata a Parigi? eh l'alberto a Bertha sono stato come si chiama l'alberto a Bertha? il nome ce l'avevo sul telefonino la prenotazione te lo mostra per favore? si prego dove è a Parigi? c'era un quartiere proprio l'indirizzo non me lo ricordo è chiaro che le domande che mi hanno fatte lo hanno messo a disagio sono tutte quelle tracce che permettono all'investigatore di alzare il livello di attenzione di una situazione alquanto non chiara e lei è andato lì e quante persone ha incontrato? niente sono stato solo il colloquio dell'oro allora diciamo così le ripeto le domande un attimino questa situazione lei mi ha andato lì che ha detto è andato per lavoro è andato per lavoro per questa ditta adesso mi dice che è andato per colloqui di lavoro no era una riunione era una riunione o è andato per colloqui lavorativi? per una riunione quante persone ha incontrato? tre persone un rappresentante tre persone ci arriva lo sabb domenica lunedì e oggi tre persone sono state lunghe queste riunioni rimane un attimo qua e faccio due controlli su questa cosa sarebbe che categoria era? un albergo un albergo? lei è andato in un quartiere di Parigi che è uno dei quartieri più infimi che ci sta questo bed man breakfast penso sia di una categoria veramente bassa la sua ditta non esiste la wine export non esiste la wine export non esiste io non credo a quello che lei mi ha detto che cosa si è andato a fare a Parigi non penso che lei abbia fatto dei colloqui di lavoro là la storia del pasajero se debilita sta cada vez mas acorralato c'è qualche cosa che stanno escondendo sicuro mi dice la verità mi deve dire la verità sono le 11.30 di la mattina in la terminal 3 e il prossimo volo a Irlanda sta prossimo a partir la policia focalizza sus controlli en los pasajeros en conexione desde Europa del Este Roma è un punto estratégico per quienes intentano immigrare irregularmente hacia las islas britannicas molte delle persone entrano con la documentazione genuina al controllo documentale e c'è uno swapping documents di documenti quando sono in sala tranzi entre los pasajeros una joven eslovena llama la atención y rápidamente descubren que no viaja sola la joven asegura que se trata de unas simples vacaciones familiares pero para la experta en delitos migratorios algo no cuadra aspetta di mano a mano metto passaporto e cosetti quando sono arrivati? al 2 1 2 3 e 4 sono arrivati non hanno nulla i nominativi che non sono mai stati in territorio Schengen aspettiamo l'esito dei riscontri ma al 99,9% non hanno nulla 3 persone o minore c'è qualcosa non va los pasajeros han ingresado al país sin dejar rastros y la jefa de la unidad rápidamente descubre cómo tutto va la unidad antinarcóticos demorò a un pasajero recién llegado de París el pasajero asegura haber viajado por negocios pero los agentes ya descubrieron que miente me dice la verità mi deve dire la verità fa ancora in tempo dirci qualche cosa se vuole dopo è troppo tardi ora se dispone a revisar su maleta de mano es a verità ложí 11 11 12 12 es y 10 12 de trabajo que él había dicho de svolgar todo resulta demasiado extraño y la intuición de los policías no es equivocada esto que cosa es que cosa son haciendo una domanda mi dice che cosa sono si va bene a questa condición ascolta 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 di 6 6 si ascolta con queste condizioni che non può mandato No, 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 no. La unidad antidrogas investiga a un pasajero recién llegado de París. La policía encontró empaques ocultos en su equipaje y ahora se disponen a comprobar qué contiene. Si es droga, le lo diga ahora, viene arrestado. Facciamo el narcotesto. ¿Oíste? El resultado no deja lugar a dudas. ¿Cocaine? Sí, sí. ¿A la analisis del narcotesto es resultada una sustancia estupefacente del tipo cocaina? ¿Es seguro que es la primera vez? Estoy diciendo la verdad. ¿Y por qué lo ha hecho? Son parecchie, me he pensado que no se lo hago. ¿Cuánto le han promuesto? 5.000 euros. ¿5.000 euros? ¿Chi ha un suoconazionale, qualcuno? ¿Te preferiría no hablar? Ha probado, ha tentado la fortuna. Esta es la primera vez, o si se han estado en el pasado, no lo podemos decir. 5.000 euros. ¿Vedamos cuánto es? ¿Sá cuánto rischia lei? No, 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 no. El intento de hacer pasar poco más de 400 gramos de cocaína ocultos con descuido a través de un aeropuerto altamente vigilado parece una decisión desacertada. Sin embargo, los agentes creen que el aparente error podría tener una explicación. ¿Vale? ¿Pararemos el sequestro de todo el quantitativo? ¿Para ser una prueba para ver cómo se han conseguido pasar los controles? Las asociaciones criminales que han en mano el trafico de sustancias proban también las varias vías. Y esto podría ser un tentativo para ver si han conseguido pasar o no. ¿Puede llamar su mujer? ¿La quiere llamar? Si puede. ¿Una telefonada muy rápido, por favor. ¿Puede estar aquí? ¿Quién? Si metta seduto, facciamo esta llamada veloce y luego me debería dar el teléfono. ¿Está ahí? Hola, sí, yo tuve un problema en el aeropuerto. Estoy llegando en el aeropuerto y recorriendo. No, 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 no. ¿Veniría el teléfono? Para el pasajero, la apuesta terminó de la peor manera. Para el 2 o 3 días fuera de casa, para hacer esto pensaba que podía funcionar. Probablemente estoy muy tranquillo, pero no lo he conseguido porque la última vez era un poco nervoso. ¿No te hace miedo, no te preocupes con la idea de ir en casa? Ahora sí, es troppo, sí. Al inicio no me había pensado que era una cosa un poco más fácil. Va todo junto. Debo pagar por lo que he hecho, basta. Ahora el detenido debe ser trasladado. Por intentar ingresar 415 gramos de cocaína al territorio italiano, podría recibir una condena de 6 a 20 años de prisión. La unidad investigativa de fronteras interceptó a una familia eslovena que intentaba embarcar en el próximo vuelo a Irlanda. Ellos aseguran estar viajando por turismo, pero su ingreso al espacio Schengen no figura en los registros. Ahora los oficiales intentan descubrir cómo ingresaron a Italia sin dejar rastros. Los pasajeros viajan con documentación falsificada para ocultar su verdadera nacionalidad. ¿Por qué? ¿Puedo volver a Irlanda por nosotros mismos? No? En el momento en que tengo que irme aquí, porque tengo que hablar con todos los propios escritos. Solo necesitamos una vida mejor porque la vida en Irlanda es muy difícil. Pero puedes viajar con los documentos falsificados. ¿Sí, lo sé? La familia deberá ahora enfrentar las consecuencias de lo que han hecho. Es la primera vez que lo hacen. Cercan de irse a Inglaterra, pasando por Irlanda, porque quieren buscar condiciones de vida mejores. Londra ahora ha sido la dream destination. Todos quieren ir a Londra, porque hay esta idea, es fácil encontrar una ocupación. En los últimos años, más del 40% de la población de Albania ha emigrado hacia otros países. Por su cercanía geográfica, llegar a Italia parece lo más fácil. ¿Quieres ir a arrastar? ¿Puede? ¿Puedes arrastar? ¿Quieres ir a arrastar? Lo arrasto, es un crimen serio. ¿Necesito ahora arrastar tu madre y tu padre? Yo soy siempre muy clara, entonces explico subiendo lo que estamos haciendo. En modo que la persona saiga a qué cosa está andando en contra. Expliquemos subiendo que es un reato grave. Mostrar los documentos falsos es un reato grave. Entonces, hay arrasto. Aún sin entender el idioma, el resto de la familia parece comprender lo grave de la situación. ¡Qué bueno! Resulta demasiado angustiante para el menor. ¡Ey! ¡Ey, picolino! ¡Ey! ¡Ey, por ejemplo! ¡Ey! 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 y ya está y ya está y ya está ya está la vaga bien, me lo acuado y ya está bravo, no? ¿Tiene que freddo? ¿Eso? ¿Es mejor? ¿No? ¿Casa? ¿Casa? una familia albanesa fue interceptada por la policía tras haber intentado volar a irlanda con pasaportes falsos ahora quedarán detenidos y al enterarse de que será separado de sus padres el más pequeño no soporta la situación bueno es bueno esto es todo genial oly oly dime hey 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 piccolino tieni tieni ehi anch'io avrei avuto la stessa reazione anch'io mi sera impaurita naturalmente la situación es crítica separar al niño de sus padres no parece una buena opción y los oficiales deciden interceder para ayudarlos tell your family and your brother to seek out because we are a family i can speak to the public prosecutor and the probable case of them you can buy another ticket to come back to the run ok yeah yeah without problems ok please tell them to stay calm and i'll try to solve the problem immediately ok ok thank you and please stay with your brother ok please explain down the situation ok ok pronto ciao bello sono già da dimmi quindi ma hanno fatto qualcosa perfetto perfetto mi bastava questo grazie grazie di tutto ciao ciao il magistrato naturalmente mi ha detto io ho spiegato che c'era un bambino e lui mi ha detto ok mandami subito più veloce della luce in modo che io posso vedere la situazione e poi spetterà al magistrato decidere è una scelta è o questa è un suo compito quindi lasciamo tutta l'autorità giudiziaria fa liberare una stanzetta in modo che stanno insieme tutta la famiglia vi fai mettere gli edici di la piantone di liberare una stanzetta in modo che padre madre i fratelli stanno insieme tutta la famiglia di liberare una stanzetta in modo che di liberare una stanzetta in modo che di liberare una stanza di liberare una stanzetta in modo che di liberare una stanzetta in modo che di liberare una stanza la autorità giudiziaria ha ricevuto gli atti può prendere le sue determinazioni quindi dopo passa tutto quanto al PM è lui che decide cosa vuole fare di questa famiglia grazie a la ayuda della unità investigativa del caso se resolverà con urgencia y podrán esperar juntos la decisión por haber intentado salir del país con pasaportes falsos podrían ser expulsados a su país de origen sin embargo si el juez decide lo contrario los padres y la joven podrían ser condenados a entre dos y cinco años de prisión mientras el niño quedaría a cargo del estado italiano el aeropuerto internacional leonardo da vinci es el único en el mundo que sirve como entrada principal a dos países simultáneamente italia y la ciudad del vaticano italiano entre peregrinos y turistas cada día casi 30 mil personas visitan la capital de la religión cristiana pero aún ante un hábito religioso el equipo antidrogas debe mantenerse alerta ahora controlan un vuelo proveniente de ámsterdam entre los casi 200 pasajeros un joven llama la atención de los oficiales es una muy apagada que pero a una volta poste a esta domanda cominciaron a dare segni di nervosismo di ansia finiti lo portiamo in ufficio si facciamo controllo hay algo que no puedes portar no? todo bien hay solo esto de bagaje o un otro? solo esto? ok anche questo aveva solo il bagagno a mano cosa molto strana per un viaggio così lungo il fatto poi che venisse da lima ci han sospettito ancora di più la maleta da dove stai arrivando? da lima amsterdam roma roma e dove vai? a che albergo vai? a casa mio a casa di un tuo amico? sicuro? 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 sicuro e non la sai la via per bere? no la via no no e come ci arrivi? così? no e mi dico incontrarlo cerca cerca la via dove fosse questa abitazione non ci ha saputo rispondere tutta questa cosa più il suo stato d'ansia sempre più accentuato ci ha comunque posto in allarme che lavoro fai? il trabaco? no e studi studi? che studi? teologia teologia? si sei religioso? no no vieni a trovare il papa qui? si è il tuo amico tuo papa? no? è il tuo amico tuo? no il joven se esforza per mantenere la calma però con la insistencia del oficial se le hace cada vez más difficile che pazza? no lo entiendo c'è qualcosa che devi nascondere? no sicuro? la biblia la biblia la biblia il contenido della maleta parece sustentar su historia però il instinto del policia dice che tiene che seguir buscando si si ok a ver 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 che c'è qui? che cos'è quella? a ver 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 ti riprendi un po' perché in queste condizioni il comandante non ti prende a bordo dell'aereo che cos'è? 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 proveniente de lima con conexión en ámsterdam que estudios teología el joven afirma ser un estudiante de teología en peregrinaje pero en medio de la revisión surge algo inesperado mirad el 5 el fogo amicio que es el camisa de un amigo Te lo he dado a un amigo? Sí. Te lo he dado a un amigo y por qué cosa? Para... Te lo he dado a un amigo? Para traerla. Para ir en moto. Después hemos perquisito la persona y solo al tacto nos hemos conseguido sentir que era algo que no andaba en la camisa. Vemos, ¿qué hay ahí dentro? ¿No lo sabes? ¿No lo sabes? No. ¿No? ¿Cuándo te lo han puesto aquí no la sentiste? Sí, pero no sé qué hay adentro. Si fuese una cuestión ilegal, no la habría venido en las cosas de esa manera. ¿Cuál es droga? ¿No sabes que tú vas en cárcel con esta? No, no. Sí, sí. La prueba de campo revelará inequívocamente el contenido de los envoltorios que transportaba el joven. Y ahora, solo un milagro podrá salvarlo. Las cámaras de vigilancia de Italpol cubren todas las zonas comerciales del aeropuerto de Roma-Fiumicina. Para estos agentes, expertos en la detección de comportamientos sospechosos, cada pasajero es un riesgo y cada persona en un duty-free es un potencial ladrón. ¿Ves cómo se guarda? Esto se lo hace, al 99% esto se lo hace. Los 129 locales con productos libres de impuestos no cuentan con arcos magnéticos de seguridad, hecho que obliga a la policía a mantenerse en vigilancia permanente. ¿Dónde? Guarda. Ahí. Guarda. Qué espectáculo. Cuánto van a escoger. Espectáculo. Ahí. No hay nada, foto. Sobra. Vamos. En este caso, la policía ha detectado a un sujeto que acaba de ocultar dos cartones de cigarrillos en su equipaje de mano y no pierde ni un segundo para ir a su encuentro en la zona de embarque. Patalones, marrones, ecco. Buen giorno. Per cortesía, documenti. ¿Perdón? Documenti. Carta de embarque, passaport. ¿Te puedes venir conmé per cortesía? El pasajero es trasladado hasta un área de control para realizar un registro más exhaustivo de su equipaje y documentación. Voluntariamente he preso algo. ¿Perdón? ¿Tengo una carta? Sí, tanto venga conmé. El oficial le da la oportunidad de confesar su delito antes de ser examinado. Por favor, ¿me puede abrir esta bolsa? ¿Cómo llegamos conmúde? Sí. ¿Como dices? ¿Una doppia? No, dos. Esta No, le c****** Ha pagado prácticamente Solamente el 400 que son estos Los dos no Ticket de este No lo tengo No lo tengo, no pagado No pagado, no ticket No lo pagé No lo pagé No, ok Este Este Son su ¿Giusto? Este no ticket No tengo ticket A posto Efectivamente, los agentes encuentran dos cartones de cigarrillos que el pasajero admite no haber pagado Sin embargo, un giro inesperado deja a los oficiales frente a un desafío que nunca antes habían enfrentado Una simple carta que lo cambiará todo ¿De dónde te? ¿Dónde ves? ¿Dónde te? ¿A que trabajo? ¿A un ristorante? ¿La pietra o cocina? y ahora ya te voy a estar en el biciero si, que lo sigo por aquí, por aquí por aquí, por aquí por aquí te acompaño yo su el aero, no te preocupes si, no te preocupes seguramente damme la mano, que te porto yo ai 10 y mezzo te porto yo si, no, por aquí no, por aquí tú eres vegetariano ¿eh? ¿sí vegetariano? no, indiano alle 9 y mezza 9 y 30 andiamo su el aero si devi fare solo una cosa buongiorno, buonasera fai così, guarda e dopo se tu fai parli non parti mi raccomando va bene va bene cioè Roma polizia va bene va bene va bene la unidad antidrogas detuvo a un pasajero llegado de lima vía ámsterdam studi teología teología aunque la revisión de su equipaje resultó negativa los oficiales hallaron 15 envoltorios rellenos de cocaína minuciosamente ocultos en la camisa del pasajero ¿no sabe que tú en cárcere no cuesta? no no si, si no cuesta es cocaína el pasajero admite su complicidad en el traslado del cargamento escondido en su vestimenta cuando hay necesidad a casa presentan la oportunidad lo haces normalmente i corrieri cosiddetti cavalli prendono mucho menos mucho menos entre 3 mila euro no 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 con la droga si va a chi prende la droga muere quindi non è che tanto bene con la religione no diciamo di no ci sono tante modalità per nascondere e trasportare la sostanza stupefacente sono tutte efficaci finché a loro va bene non vengono fermate controlli però il fatto di portarlo ora la suerte del joven dependerà della informazione che può apportare alla investigazione viene arrestato viene portato in carcere poi si vorrei collaborare con il magistrato che ti interrogarà dirai tutto quello che sai se colabori avrai uno sconto di pena ok al verse descubierto il pasajero decide confesar los verdaderos motivos detrás de su arriesgado via mi mamma estaba enferma en lima se presentò este amigo mio me dio para las medicinas de mi mamá y nada yo no pensé porque siempre tu mamá es la que te apoya finalmente el pasajero queda en manos de la justicia italiana sus esfuerzos han sido inutiles y ahora deberá enfrentarse a las consecuencias de sus acciones por intentar traficar 205 gramos de cocaína podría recibir una pena de entre 6 y 20 años de prisión adicionalmente si se comprueba que pertenece a una organización criminal su pena podría verse incrementada hasta siete años más